Néstor Humberto Martínez reaccionó a los señalamientos de alias Macaco. ¿Qué dijo? El exfiscal general de la nación también se refirió a las acusaciones del excomandante del bloque central Bolívar de las AUC sobre haber ruptido un plan para acabar judicialmente el presidente Gustavo Petro. El exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez Neira, luego de los señalamientos que hizo en su contra Carlos Mario Jiménez alias Macaco durante el encuentro por la verdad. Convocado por la cancillería en el centro de memoria rechazó las acusaciones y dijo que eran una canallada y una infamia y que todo a su juicio es parte de un plan del canciller Álvaro Leiva para desprestigiarlo. Me parece una canallada, una infamia absoluta y el criminal que habla sigue cometiendo delitos. Es absolutamente falso lo que el señor acaba de decir en una reunión organizada. Claro, esta vez por el canciller Leiva, le dijo Martínez en sigue en la W. También dijo que espera que el ex jefe paramilitar declare bajo juramento ante la JET para poder denunciarlo penalmente. Él dice que va a declarar judicialmente. Si hace una declaración bajo juramento ante la JET, pues va a ser de maravilla porque me va a permitir denunciarlo penalmente por la gravedad de rindir un testimonio bajo juramento. ¿Qué fue lo que dijo Macaco sobre el exfiscal Martínez Negra? Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, durante el llamado Encuentro por la Verdad señaló en varias oportunidades al exfiscal Martínez Negra, primero advirtiendo que éste había urdido un plan para desprestigiar y acabar judicialmente a lo del presidente Gustavo Petro. El otro componente de verdad que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional de que de múltiples formas efectuó el magistrado poseó los días puestos en favor del Néstor Humberto Martínez, con la permita intención de judicializar y estudiar sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del ex presidente Gustavo Petro, en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. Sobre esto, el exfiscal Martínez Negra explicó en que el mismo presidente Petro sabe de su boca la verdad y que gracias a la labor del director de finanzas criminales, el fiscal Andrés Jiménez, durante su administración se determinó con pruebas técnicas que en el caso de la recompra de acciones del TGI durante la alcaldía de Petro, este último fue imputado por los delitos de especulado a favor de terceros. Es gracias a la intervención de mi administración, de mi fiscalía y del fiscal Martínez, no logró considerarse ningún propósito de hacerle daño a Gustavo Petro por sus gestiones en la operación del TGI. Esto lo sabe el propio Gustavo Petro, porque fue objeto de una diligencia la cual, en el año 2021, él se retractó de una calumnia de la cual yo había sido objeto. Y se retractó después de haber oído esta historia en donde quedó claro que fue en la intervención de la administración del fiscal Martínez la que no permitió que se consoneara una imputación en su contra por peculado en favor de terceros. Es todo lo contrario de lo que dice el criminal que habló el día de hoy. Alias Macaco también aseguró durante el encuentro por la verdad que tiene como probar que el exfiscal Martínez Neira, junto con el ex magistrado Leonidas Bustos, participó del nombramiento del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, y que Martínez Neira, por medio del fiscal Carlos Iván Mejía Avello, entorpeció las declaraciones que el ex comandante del bloque central de Bolívar de las AUC, rendía ante la justicia de Estados Unidos. En esa narrativa explicaré cómo fue nombrado por parte del señor Néstor Humberto Martínez Neira, el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivas, abogado que se desempeñó previamente como integrante activo del cartel de la toga, para luego pasar a la Fiscalía General de la Nación y encargarse. En su momento era socio con el fiscal Carlos Iván Mejía Avello, del entramado criminal, tendiente a infiltrar el avance de las declaraciones de la parapolítica que me encontraba rindiendo en Estados Unidos, como diligencia reservada se me asocia con las mismas autoridades. Sobre esto el exfiscal Martínez Neira dijo que no tenía ni la más mínima idea de lo que alias Macaco estaba diciendo, no tengo la más mínima idea de qué habla ese señor, no tengo ni idea de qué está hablando, primera vez que escucho algo de esa naturaleza, y menciona al exfiscal Carlos Iván Mejía, que era un fiscal delegado ante la Corte Suprema, que yo encontré allí en la Fiscalía, y que cumplió responsabilidades muy importantes, y yo no sé nada en absoluto, de unas declaraciones de este señor en Estados Unidos, no tengo ni idea de qué habla. En el caso de la unidad, Gusto Martínez Neira dijo que éste nunca tuvo nada que ver con el nombramiento del fiscal Moreno, nunca. El excomandante del bloque central Bolívar de las AUC también dijo que entregará a la justicia aspectos relevantes y desconocidos de la denominada parapolítica y el cartel de la toda. Sus nexos con las administraciones de Mario y Guaranarana y Néstor Humberto Martínez y sus respectivos periodos como fiscales generales, declaraciones que también rechazó el exfiscal Martínez Neira, que dijo que no lo conoce. Nunca he tenido ninguna relación con un paramilitar, no conozco al señor Macaco. Por el contrario, el señor Mancuso me tiene denunciado penalmente porque no se permitió, durante mi administración, que se le entregaran los bienes a él, y claro, he sido objeto de la persecución de ellos. Entonces, ¿a qué se refieren estos bandidos?